¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Comandos. Más allá del deber, continuamos justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior. Aquí estamos en la isla, en esta isla británica ocupada por las fuerzas alemanas y tenemos como objetivo, como ya comentamos, destruir la estación de radio, destruir el faro y los cañones antiaéreos, estos que vemos aquí. Lo que pasa es que tenemos alta resistencia, hay muchos enemigos y está complicada la cosa. En el capítulo anterior hicimos el desembarco, donde eliminamos a varios soldados. ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? Voy a estar en el capítulo anterior. ¿Finado? Sí, señor. Sí, señor. Bien, señor. ¡Vamos en el capítulo anterior, señor! Sí. Ven, señor. Ven, señor. Ven. ¿Hm? Acabado. Ok. Sí. Ven. Ok. Bien. Bien. ¡Vamos, terminado! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Puedo! ¡Mmm! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Bien. ¡Vamos! ¡Considálo! En el capítulo anterior nos quedamos intentando neutralizar a este señor. ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Eso es fácil! ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Eso es fácil! ¡Vamos! 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 No haces caso, ¿no? Ahí no le gusta. Pues me quedé justamente aquí, en este punto. Porque está muy interesante. En primer lugar, el francotirador tiene tres balas. Sinceramente creo que es poco. Porque una de ellas tiene que eliminar a este. A mí me gustaría poseer a este. Retener a este hombre. ¿Eso es? ¡我要a vorbei, Africa! ¡Vamos! 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 ¡S Centers for! ¡ bons! ¡B공! ¡Vきます! considerate winning ¡e что? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Voy a estar de ahí. ¡Sí, señor! ¡Bien, señor! ¡Eso es fácil! ¡Vamos! 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 ¡Felicido! ¡Puedes dejarlo a mí! ¡Haz! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Ok! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo bien! ¡Eso es fácil! ¡Voy! ¡Consididlo! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Eso es fácil, señor! ¿Entendido, señor? ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Bien, señor! ¡Estoy afraid de que eso no sea posible! ¡Eso es fácil, señor! ¡Hm! ¡Entendido, señor! ¡Estoy ahí en un momento! ¡Sí, señor! ¡Cierto, señor! ¡Vamos, señor! Creo que... ¡Sí, señor! ¡Una manera! ¡Neo, señor! ¡Neo, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! Sí, señor. ¡Felicido! Sí. Sí, señor. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Felicido! ¡Vamos por aquí, señor! ¡Felicido! ¡Felicido! Ok. ¡Felicido! ¡Vamos! ¡Felicido! ¡Vamos! ¡Felicido! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Felicido! ¡Felicido! ¡Vamos por aquí, señor! ¡Ok! ¡Felicido! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Felicido! 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 Si yo me pongo aquí Puedo salvar aquí la partida Prueba Y distraerte Desde aquí A ti Vale, me ven Vale, vale, vale A ver, son pruebas que hay que hacer Obviamente Sí, sí, sí Lo que da el problema es Te tengo que distraer a este tío Sí, señor Tú puedes ponerte de pie Y pararme aquí Bien, señor Inmediatamente, señor Vale Vale Complicado, ¿eh? Voy a probar Ok, vale No, no, no No, no, no No, no Voy ¡Haz! ¡Haz! Pero no me... Pero vamos a ver ¿Cómo me puedes ver ahí? Si ahí no tienes campo de visión A ver, ¿qué prueba tiene este? A ver ¿Vale? 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 ¿Vale cambio de estrategia? Ah, bueno Ok Sí No ¿Vale? ¡Haz! ¡Vamos! Entra ¡Vamos! Ok Sí, señor ¡Estamos bien, señor! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estaremos bien, señor! Sí, señor ¿Sí? Bien ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Vamos, señor! ¡Está terminado! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Está terminado! ¿Hm? ¡Eso es fácil! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Sí! ¡Es un documento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es un documento! 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 ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Feliz! ¡Sí! 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 ¡Sí, señor! Y tú con el arpón que tengo que adecuarme qué tecla es para disparar con el arpón, no puedes. ¿Hm? ¡Ah, sí! ¡Sí, señor! ¡Vamos por aquí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí! 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 ¡Feliz! ¡Vamos por aquí, señor! ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Hm? ¡Feliz! ¡Ok! ¡Eso es fácil! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Feliz! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero es! ¡Bien! ¡Vad! 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 ¡Dime! ¿Qué tecla era el puñetazo? Eso es fácil. Bien. ¿Qué tecla era el puñetazo? Que tecla era el puñetazo. ¿Está en el puñetazo? ¡Vamos! Venga,lie. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Está en el puñetazo! ¡Lo has hecho! ¡Bien! Sí, señor. Sí. Sí, señor. Está bien. Sí, señor. Vamos a ir moviéndonos poco a poco. Poco a poco vamos avanzando. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Vamos. Sí, señor. Sí. 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 Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Los pierdes. Vale, vamos a guardar aquí. Yo sé que guardo mucho, pero es que esto es fundamental hacerlo. Vale, ¿cuál es el siguiente objetivo? El siguiente objetivo sería intentar distraer a este. O sea, este distraer a este mirando para acá o mirando hacia este lado. Y este distraer a este. De esta manera ya tendríamos despejado esto. ¿Este qué vista tiene, por cierto? Este, por cierto... Good morning. Moreline. Sí. 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 Buen día. Sí. ¡ RPG Data! ¡ rumah Deus! Buen día. ¡Sí, señor! ¡Estoy listo! ¿Sí, señor? Buen día. ¿Sí, señor? ¡Sí! 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 ¡Estoy listo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Buen día! ¡Sí, señor! ¡Estoy listo! ¡Sí, señor! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡No puedes! ¡Sí, señor! ¡Estoy listo! ¡Sí, señor! ¡Estoy listo! Mmm... ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Vamos por aquí, señor! ¡Bien, bien! ¡Sí, señor! ¡Vamos por aquí, señor! ¡E! Es la letra E. ¡Ok! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Sí! ¡Estamos terminados! ¡Aquí, señor! ¡E. ¡Ok! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí, señor! ¡No está mal la idea! ¡No está mal! El problema es la ejecución Tengo, este es el malo Y este de aquí es el mío Este es el Ah, vale, vale, aquí sale El mío es este, este es el malo Ahora lo que me interesaría saber Es la vista de este Porque claro, yo puedo matar a este Pero no puedo usar al Ok Vale, vamos a cambiar de posición Ya, señor En orden Ya, ya, ya 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 Ahí es mucho mejor Vamos Claro, aquí es Aquí es mucho mejor Sí, señor Mira, aquí está mucho mejor Porque están los dos en unas posiciones Que no deberían de ser un problema Vale, vamos a esperar a que este tío se vaya Le da la vuelta Aquí se llega, da la vuelta, amigo Da la vuelta, eso es No me ves, no me ves Estupendo Que tecla No, no me ves No, no me ves Venga, de acuerdo Vale, pero te ven esos Vale, joróvate, hombre Claro, es que te ve Te ve este Venga, de acuerdo Venga, de acuerdo Espérate Tengo una idea Venga, de acuerdo Venga, de acuerdo ¡Alam! 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 No, claro, es que este no puedo. Hmm, ok, sí. Vamos a colocar aquí el este. John, vengan. Sí, señor. Vengan directamente, señor. Ok. Eso es fácil, vengan. Este se distrae. Ya, señor. Ya. Buenas tardes. Ya. 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 Tengo que distraerlo aquí, en este punto. Buenas tardes. ¡Alto! Ya, señor. No es mala la idea, pero es mala la ejecución. Ya, señor. Sí, señor. Vengan directamente, señor. Ok. Vengan, señor. ¡Alto! ¡Alto! No, ahí te piras. ¡Ay, Dios! Hmm? Ok. ¡Sí! Claro, es que el problema es que yo no puedo volver a poner dos veces el este. Tengo que jugar con eso. No, que tecla era eleste. No. ¿Qué tecla era el cuchillo? W doble era. Este. W doble H. Claro, pero este... Este le ve. Claro, es que este le ve. Es el problema. ¿Qué se le ve? ¡Alto! ¡Sal! ¡Alto! ¡Tengo! ¿Sí, señor? Sí, señor. In Ordnung Yes, sir Erledigt Okay Come on over Finished Yes, sir Yes Yes, sir Can I not Fertig Yes, sir Oncoming Okay Está difícil, eh Vamos allá Quitamos a uno de en medio Que creo que este Este es el mío Vale Uno Eso es fácil Okay I hast ¿Se ha hecho? ¡Estoy listo! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Estoy viniendo! ¡Ok! ¡Alarm! 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 ¡Listos! ¡Mmm! ¡Alarm! ¡Se considera terminado! ¡Alarm! ¡Buen día! ¡Alarm! 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 ¡Suscríbete! ¡Alarm! Eso es fácil, ¡sí! Sí, señor. Vengo por ahí, señor. Bien, bien. Sí, señor. Voy por ahí. Bien. 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 Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Bien, señor. Bien. Bien. Sí. Acabado. Bien. Sí, señor. Sí, señor. Voy por ahí. Bien. 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 Ya, señor. Bien, señor. Bien, señor. Voy por ahí en un momento. Bien. 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 Afirmativo, señor. Voy por ahí. Entendido, señor. ¡Haz! 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 Voy por ahí en un momento. Bien. Sí, señor. Sí, señor. No puedes entrar a este. Bien. Sí. Sí. Bien. 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 ¡Ah! ¡Buenos días! ¿Hm? ¡Ah! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Hm? Ok. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Sí, señor! ¿Hm? ¡Vamos! ¡Buenos días! 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 ¡Ale! ¡Ale! Bien, sí. ¡Vamos! ¡Bien! ¿Ale, señor? Sí, señor. Tú. Vale. En ordnung. Erledigt. Ya, señor. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! Vale, vamos a bajar. ¡Ya, señor! Vale, quédate ahí. ¡Ya, señor! El tuyo es este. ¡Vamos! 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 ¡Ya, señor! Vale, vamos a quitar a este del medio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Afirmativo, señor. ¡Vamos! 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 ¡Lo he entendido, señor! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos de pronto, señor! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hm? ¡Ah! Vale, voy a volver a esposar a este para liderarme. ¡Ahora! Encontré Don! ¡Sí, señor! ¡Done! ¡Vamos de pronto, señor! ¿Hm? ¡Ah! Bien. Sí, viene, viene. Bien, listo. Venga, por favor. Bien. Considera listo. Estoy listo. Estoy listo, señor. Bien. Bien. Sí, señor. Está bien. Sí, señor. Alarm. Venga, señor. Bien. Alarm. 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 Sí, señor. Sí. Acabado. Sí, señor. Sí. Bien. Sí. Sí. Está bien. Venga, señor. Venga, señor. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Sí, señor. Venga, señor. Bien. Venga. Acabado. Venga, señor. Considera listo. Vale. Vamos a guardar la partida, tío. Vamos a guardar la partida. La vamos a guardar aquí. Y en el próximo episodio miramos a ver cómo podemos entrar. Es que parece fácil, pero es complicado, eh. Chicos, es bastante complicado. Al final no hemos hecho nada. Porque solo hay dos guardias que van por ahí, tío. Claro, la idea es... Este tiene esta vista. Y si le pongo aquí el... Y si le pongo aquí el este no vienes. Porque la idea es... Que no te vea este, ¿sabes? Es complicado. Pero sabéis que, gente, vamos a dejar aquí el segundo episodio de esta serie. En el próximo capítulo vamos a continuar. Parece fácil la misión, pero es bastante complicada, eh. Pero bueno, poco a poco vamos avanzando, poco a poco. Así que, como siempre, like si te gustó. Dislike si no te gustó. Coméntame lo que queráis. Suscríbete si no lo estás y te gustan mis vídeos. Y nos vemos en un nuevo capítulo. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.